SILVERKRUGER ON THE TRUTH INCILIO EN TU COMIERIOS VEN TÍRAME CON TODO TU TRIO VAS A EXPALLA TENME GANAS PARA AGUANTARLA DESMINO MINERAL, MI EX, MI NUNCA CANCIÓN CABAÑAS DE RAG, TODO SINHA MI CREACIÓN A LOS PAÍLOS Y CON tremendous amoles a la patena que se siente de cabruna y se está en la vista de la tona que no es medio de no ser más hombre basta con lo que le nace mi nombre hasta que me siento soportando mi mamona y se la pase gritando la mona inscribiendo en tu formulario ven tirando con todo tu trío basta de chicarla que me gana para avanzarla prescribiendo a mi ex una canción para ella ser rec solo escucha mi creación prescribiendo a mi ex una canción para ella ser rec solo escucha mi creación prescribiendo a mi ex prescribiendo a mi ex Y de flugliendo a mi rey